¿Qué? Elsa, sorprenderos por la derecha Todos, vamos Esto se acabó Rápido, nos están alcanzando Destruyelo con tu magia Muy bien Oh, eres muy bueno Tú eres el único que es para liberarte Pero tú, dime, ¿quién eres? Yo los atraeré, protégete ¿Dónde os tocarás? Ahora, ataca ¡Esa, protégeme, Nami! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios que no! Confíen en mí y los convertiré en caballeros a todos. ¡Gracias por ver el video!